Música Mi nombre es Daniel Calderón Torres, soy del equipo MRCI Pachuca Bueno, un partido que ganaron sufriendo al último, ¿no? Sí, bastante bueno el partido Creo que nos hace falta ser cada día mejor Estamos un poco novatos en esto, porque es nuestro primer torneo Pero poco a poco vamos a ganar Ganar un partido, digamos un clásico, son de la misma empresa ¿Representa algo en especial para ti? Claro, por supuesto Siempre va a haber rosa en este tipo de partidos El clásico es Tigres contra Tigres, se juega mal Hay lo que decimos a veces, la cura al día siguiente, hay burlas ¿Qué se dicen entre compañeros empresariales? Siempre, o sea, lo que es la burla, no lo pudiste ser para nosotros Y pues ganamos Este, ¿qué viene para el equipo de Pachuca? ¿Cómo ve el torneo? Seguir mejorando, yo creo que eso es lo que nos hace falta Vamos en proceso, vamos iniciando y afortunadamente estamos aprendiendo esto ¿Que te mate la cuerda? Sí